1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña la candidata a diputada por el Distrito 12 a banderar al Partido de Acción Nacional, Nadia Siqueiros. Aquí la bienvenida. ¿Qué tal, candidata? Buenos días. Muy buenos días. Primero que nada, te agradezco mucho que me hayas dado este espacio y a esta hora de la mañana para aprovechar a felicitar a las mamás en su día. Ah, y a las madres, claro. ¿Usted es mamá? Yo soy mamá de dos hijos y quiero felicitar a todas las señoras que tienen la bendición y la oportunidad de ser mamá porque es una responsabilidad bien grande de que tengas la oportunidad de llegar a unos seres humanos por el buen camino. Es un peso muy grande que llevas en la espalda con ellos. Pero también mucha satisfacción, ¿no? Sí, sí, pero a lo que me refiero es de la formación que les va a hacer, la responsabilidad que tienes de crear a esas personas y de hacerlos felices porque eso los traemos al mundo. Pues se va a pasar el día changando, ¿no? En la campaña, ¿no? No, pues inevitablemente. Sí, pero ahorita más tarde, ¿no? Ahí compensa ya el momento, ¿no? Ya, ya habrá ratitos. Candidata, pues antes de entrar a cuestiones de propuestas que traen algunas ahí muy interesantes, pues lo primero, pues, ¿de dónde surgen esos y qué iros? ¿Qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta? ¿Por qué decidió participar de la política? Sabiendo que usted estaba hasta cierto punto ajena a todo este movimiento. Así es. Ok, bueno, nadie es una mujer de 39 años, y ya lo dije. Ni modo. Soy madre de dos hijos. Soy educada de una familia muy unida, donde la educación era a base de ejemplos. Entonces, eso sí se lo tengo que agradecer a mis papás, a mi mamá, que nos enseñaron. Somos más bien mujeres y todas. Luchonas, Luchonas, se nos enseñó a trabajar, y a base de puro ejemplo. Yo inicio el año pasado con el grupo del Bajemos el Precio de la Gasolina. Ya son momentos en los que ya los ciudadanos, hay algún detonante que te hace empezar a participar. Y ya te das cuenta que no puedes ya quedarte en tu casa enojada, y no puedes quedarte frustrada, y tienes que activarte y hacer algo. Lo que fue la gasolina fue un detonante que mucha gente ya nos tenía. Nos tiene todavía. Nos tiene todavía, pues está muy cara. Todavía, no la bajan. Nos tiene todavía con el agua hasta el cuello en la economía familiar, está muy desquebrajada. Y como lo mencioné el año pasado, o sea, salías, hacías tu apartadito. En el 2010 yo me acuerdo que apartabas 154 pesos para 20 litros de gasolina. Y pues me rendían para ir y venir. Claro. Esa semana. Y ahora no, ahora vas y echas gasolina, son 278 pesos lo que te gastas, 277 pesos, y resulta que hasta gastas ahora más gasolina. Porque te la echan mal, eso te la vas a traer bien, ¿no? Entre que te la echan mal y entre que meten el vivebus, que también a los conductores, afecta mucho porque ya no te dejan dar vuelta aquí, entonces ahora vete a rodear para lograr dar una vuelta porque tú no me llevas aquí. Pero no, ahora vete hasta allá y date la vuelta y regrésate. O sea, todo eso te causa hasta más gas. Claro, candidata. Así es. ¿Qué ha notado usted en el ambiente, en su distrito? ¿Cuáles son las principales necesidades en este sector, al norte de la ciudad? Que válgame, que son muchas, pero las más apremiantes que usted haya notado. Es el transporte, es el principal problema que están ellas ahí, están encarando. Porque tú sabes que el videobús llega nada más hasta Lomero. Sí. Pero de Lomero para allá me excluyeron a toda la gente que vive ahí. Cuando me mencionan a mí el distrito 12, dije yo, feliz de ir a trabajar en mi casa. Hay muchas veces, feliz de irme a trabajar allá y poder apoyar a toda la gente que pueda, vaya lo más que se pueda. Y de inicio es el videobús. Y es lo que yo estoy ahorita contenta, que es una de las propuestas que encabeza Corral, Magro está muy interesada, todo el equipo de candidatos para diputados. Todos tenemos ese interés de esa mejora, porque es apremiante, es algo que se tiene que hacer ya. Allá si tú vas, al principio me decían, ay, los dormitorios, allá en Riveras de Sacramento. Pero fui en el día y dije yo, pues es que esta es la ciudad de los niños. Llegamos tocando puertas y te abre una de niños que están solitos todo el día. Y ya está cerré y yo le dije, ahora no me estoy abriendo, mi hijo me lo robo. Y no me hace rían los chamacos, pobrecitos. Y ellos mismos me dicen, no, es que se va mi mamá bien temprano y ya viene hasta la noche. Y su papá, no, no tengo papá. Muchas mamás solteras. Entonces ellas se están viendo con esa necesidad muy dura. Bien difícil de dejarlos solos, imagínate. Se salen desde las seis de la mañana, están haciendo dos horas. Unas hacen dos horas nada más para llegar a la terminal norte. Porque solamente les pasa una ruta. Caminan muchísimo para llegar a esa ruta. Esperamos 45 minutos para que no se pare, porque está llenísimo. Entonces espérate otros 45 minutos. Se están haciendo hasta una hora y media, dos, nada más para llegar a la estación norte. Claro. Y le dicen, luego llegas tarde el trabajo y a veces te regresan. A veces, pues sí te dejan entrar, pero te descuentan ese tiempo. Claro. Las despiden de los trabajos por estar llegando tarde. O sea, son una serie de cosas que no salen a escena. Cosas que ellas están viviendo. Entonces los niños se quedan todo el día solos. Les hace falta muchas guarderías para esos lados. Pues hay que pelear más presupuesto para las casas de cuidado diario. Para que estos niños no se queden así. Solo se queden por lo menos bajo la supervisión de algún adulto. Y son niños que te das cuenta que están a expensas de que lleguen y los enrolen en actividades delictivas. Son presas muy fáciles todos esos muchachitos. Interesante todo esto que nos comenta, candidata. ¿Qué está proponiendo Naya Siqueiros a los habitantes de este importante sector del norte de la ciudad? Ok. De las propuestas se cesa todo lo que es el norte. Que se extienda, ya que está la ruta del vivebus. No la podemos llegar y desaparecerla porque hay mucho dinero invertido ahí. Hay que extenderla más que llegue al norte. Quiero pedir que regresen también las rutas que habían además del vivebus. Porque para las personas que viven cerquitas, ellos me dicen, yo estoy a gusto. Claro. Pero no para ellos. Que nos regresen las rutas de antes. Aumentar las alimentadoras para los que tengan que acercarse al vivebus. Entonces, otro problema que tienen ahí muy grande, todo lo que es el norte es de salud. Solamente tienen la clínica 44 del IMSS o la de nombre de Dios. Entonces, son personas que si tienen alguna emergencia, alguna eventualidad durante la noche, no tienen ellos para dónde correr. Porque no hay ni transporte. Un taxi no se va a meter ni el chiste y me lo dicen. Los taxis aquí. Ya a cierta hora del día no quieren entrar para acá. No vienen, no tienen, no tienes carro, ¿cómo transportas a un hijo que se te enferma? Entonces, es algo que están sufriendo y es mucho para allá. Es muy necesaria para allá alguna clínica que les atienda todas esas urgencias las 24 horas del día también. Candidata, el tema del vivebus, sin duda, es uno de los más apremiantes. Pues el problema ahí es, ahorita sigue muy latente. Pero desde el Poder Legislativo, usted que busca ser diputada, ¿cómo aterrizar esa problemática que se antoja más que sea de otra instancia, la que tenga que meter las manos y resolver el asunto? Así sí, en este caso, con Corral en la gobernatura, es bien importante que ojalá que la gente salga a participar. Logremos en esta ocasión, con esa participación, que el Partido de Acción Nacional logre esa mayoría en el Congreso para dejar trabajar a Corral. Que el Corral diga, vamos a hacer con el vivebus, esta ruta, esto y esto, todo lo que él considere necesario, ya bajo el análisis que ellos realicen de todas las necesidades, y nosotros lo podamos aprobar de manera inmediata para que entre en vigor lo más pronto posible y estas personas ya se vean beneficiadas con estas resoluciones que se tomen. Desde el punto de vista de Enés y Queiroz, ¿qué se juega a Chihuahua el próximo 5 de junio? Ay, es bien importante su participación, es muy importante. Si las personas no salen a participar, indudablemente vamos a seguir atorados en lo mismo. Ya estamos cansados del gobierno, de las personas que nos están administrando en este momento, que no estén administrando los recursos ni llevando el dinero a donde tiene que llegar. Que se están quedando por ahí atorados, que hay muchos rezagos, y eso es lo que se está jugando la gente. El que haya un cambio real y que nosotros podamos ir a cuidar las finanzas en el Congreso del Estado y vigilar eso, que los recursos lleguen a donde de veras se necesitan. En esta ocasión, yo considero que Acción Nacional ha tenido una decisión muy acertada en empezarnos a incluir a personas y a la ciudadanía. Tu servidora no pertenece a ningún partido político, ni Acción Nacional me ha exigido en ningún momento afiliarme. Como es el caso también de mi suplente, la suplente de Mario Campos. Una candidata ciudadana, ¿no? Como comúnmente se dice. Exacto. Igual la suplente de Blanca Gámez. Somos personas que venimos de la ciudadanía, no surgimos de ningún partido político. Entonces, eso es bien importante, que ya haya esta apertura real. Y qué bueno que el Partido Acción Nacional se dio cuenta de que son necesidades, ya que la gente, que el pueblo tenemos, que entremos gente, que no traigamos compromisos políticos, que no traigamos compromisos con empresarios, para que podamos realmente avanzar y trabajar en lo que necesitamos. Candidato, ¿cuáles son los temas que usted considera que deben atañarse ahorita, deben, pues, sacarse adelante en el Congreso, desde su perspectiva ya como líder de un movimiento anterior? Pues, vea en el Congreso, pudo ver en el Congreso a lo mejor, hay unos temas que ahí no le gustaban, ¿no? Si en caso de que obtenga la victoria, ¿qué temas va a impulsar ahí desde el Congreso? Híjole, yo estoy bien interesada ahorita en todo lo que es la salud, que está muy, está atorado ese tema, el de la salud, o sea, si vas y te metes. La semana pasada me tocó ir con mi hija a hacerse unos exámenes de laboratorio, y el viacrucis, el viacrucis porque están saturadas, en el caso de la 44 hay alrededor de 179 mil derechohabientes para 66 médicos que están atendiendo ahí. Imposible, ¿no? Y eso es, claro, para que llegues dos meses para que te puedan hacer esos exámenes de laboratorio, y luego vuelven 10 días a ver si ya están sus exámenes de laboratorio, a ver si tiene el problema o no lo tiene, y luego empezarlo a atender. Entonces, sí, es muy tardado, y en este tiempo ya sabemos que la enfermedad que traes, pues ya te avanzó, ya te comió. Claro. Entonces, se necesita mucho en lo que es el tema de la salud, moverlo, lo que es el tema que te mencioné ahorita, guarderías y cuidar los diarios más apoyos para las mamás solteras, porque hay mucha mamá muy necesitada en la ciudad, que tiene que trabajar durante muchas horas y dejan a sus niños solos. Esos son temas muy importantes que sí hay que modificar, porque la familia es la base de la sociedad. tipos como mamá, entendemos eso perfectamente bien. Mientras eduquemos bien a nuestros hijos, en un futuro es una inversión a largo plazo, vamos a tener una mejor ciudad, una mejor sociedad. ¿Cómo ve, candidato, a los demás aspirantes ahí? ¿Cómo los ha, ya se los ha topado? ¿Cómo los ha visto ahí? Hablamos de... Claro, diputados, claro. Sí, sí, pero no son los de mi partido. No, 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 claro, los de sus otros partidos, los de los otros partidos, claro. Ok. Y yo, pues, la gente, platicando con la gente, te agarran de confesionero y te platican muchas cosas que no pueden salir en medios de comunicación. Así es. Pero la apertura que hemos tenido nosotros ha sido muy buena. Ha sido muy buena la recepción. Ahorita la gente está muy molesta y ahorita no quieren saber nada de los otros. Y ¿dónde van, dónde van a andar? Por cierto, hablando de dónde van a andar ahí recorriendo las calles el día de hoy. Bueno, el día de hoy ayer nos fuimos para Ságuaros, al punto donde nos quedamos ahí dentro de Ságuaros, ahí vamos a continuar. Interesante. ¿Algo más quieres agregar, candidata? Nada más que participe todas las personas el 5 de junio. Es bien importante que no... decir no al abstencionismo, no ir a anular su voto, porque eso no le va a beneficiar a nadie. Eso es algo que desde el año pasado nosotros en las redes sociales, en el internet, estábamos impulsando mucho que la gente saque a votar, que defiendan su derecho de votar, que sean votos razonados, los piensen muy bien. El 5 de junio hagan a un ladito el fútbol, que si nos amaneció acá el cuate, me dio pasadito de copas, ahora que levantarlo y vámonos. Y ya te vienes a morir otra vez, pero eso es lo que les estamos pidiendo ahorita, que salgan a votar. Muchísimas gracias, candidata. Te agradezco mucho. A ver, es que no cuenta nadie, así que ellos candidata al Partido de Acción Nacional a diputada por el Distrito 12. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Allá. Una felicitación a todas las mamás. Hasta mañana. La Noticia Allá